Oiga, para ser un pueblo tan pequeño, hay muchos niños, ¿no? La mayoría son PILUS. PILUS. Niños de la Inclusa de Ciudad Rodrigo. Las familias de aquí acogen a cambio de las 15 pesetas que le da al gobierno para su contención. 15 pesetas solo. Y eso, directo, se pasa. No sé cuándo puedo. Te doy algo de pan. Pero no, que se lo paga. ¿Cuándo? Para intentar que se pueda cambiar la casa. Eso, cuando los PILUS son los principales que quedan en el pueblo, la comida de la comida, la comida se ha cambiado. ¿Ha cambiado? Mira. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós, señores! ¡Adiós! 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 ¡Corta!